H. Inocencio, Tejano High. Lo dicen tus modos, me dice mi corazón, se está acabando este amor, se está acabando el cariño, lo tengo bien comprendido, que están buscando un motivo, pa' luego decirme, busca un trudo camino, se está acabando este amor. Lo siento y no quiero creerlo, después de tanto creerlo, me quiero decir adiós. ¿Qué es el mal que te echan, pa' recibir tu desprecio, aunque se acaba este amor? Que no recuerdas los días felices que vivimos juntos. ¿Quién iba a pensar que un día nuestro amor grande y profundo fue un fracaso en la vida? Que no recuerdas los días felices que vivimos juntos. ¿Quién iba a pensar que un día nuestro amor grande y profundo fue un fracaso en la vida?